El Ministerio de Trabajo ha destinado 5,1 millones de euros a optimizar y redistribuir los espacios de las oficinas centrales de la UGT en Madrid. El Departamento Gubernamental comandado por Yolanda Díaz va a reformar así este edificio público que usa el Sindicato Socialista. Organización que en una línea de absoluta pleitesía ante el gobierno calla, entre otras cosas, ante una subida del precio de la luz sin precedentes. Así lo informa OK Diario, que explica, además, que el equipo de Yolanda Díaz ha marcado como urgente la tramitación de esta adjudicación. De esta forma, el sindicato liderado por Pepe Álvarez, si se cumplen los plazos previstos, estrenará oficinas en 10 meses. Un ejemplo más para constatar las razones por las que el sindicato UGT guarda silencio ante el precio récord de subida de la luz, porque no se manifiestan, porque no hacen nada, e imaginamos que para comisiones obreras guardarán otro regalito, si no se lo han dado ya. Y es que los sindicatos mayoritarios de este país, UGT y comisiones obreras, son auténticos parásitos del Estado, parte de un sistema corrupto del que solo se aprovechan para su propio interés. Y así nos va, en unos meses en el sindicato UGT estrenarán nuevas oficinas, mientras muchos trabajadores estrenarán el desempleo o los números rojos en sus cuentas bancarias. UGT